hola buenas noches bendiciones para todos esos sagitarios ok vamos a quitarios esta es tu tirada para el día de hoy y sagitario en general y para mayores de 50 años ok sagitario quiero que sepas suscríbete a mi canal si no te has suscribido ok por favor toca la campanita y si necesitas alguna consulta privada localiza me al 906 202 24 20 con licencia con licencia de la silla de potencias africana con licencia con licencia de como quiera con licencia esencia de francisca con licencia de toda la condición que me protege me acompaña con licencia de todas las cosas lindas con licencia de los dos madres con licencia con licencia de mi madre que estás pidiendo licencia saca de la tirada a sagitario en general de 50 años vamos a ver sagitario bueno sagitario aquí la primera carta que me sale es que tú estás en cosas de papeles ok aquí veo a sagitario que están haciendo como algún proceso de trabajo de permiso de trabajo o alguna compra y venta de algún negocio porque me está hablando sagitario de que no vayas a comprar nada sin antes leerlo ok que pueden engañar te pueden estafar sagitario también me está diciendo acá sagitario que no partas por la primera no lo hagas no partas por la primera porque puede haber discusiones pleito bronca puede haber cosas malas para ti ok así que cuídate sagitario veo problemas veo chisme mucho chisme alrededor tuyo y mucha hipocresía ok sagitario aquí también estoy viendo sagitario que tu pasado vuelve a tu presente no sé quién será esa persona del pasado que está en tu presente ya o que va a venir en poco tiempo para esos agitarios que le duele la cabeza y tienen un dolor en el estómago también o quizás le duele el estómago pero no la cabeza es una tirada generalizada es para muchos sagitario y por eso especificó ok acá estamos viendo veo a sagitario que tienen problemas de presión que tienen problemas de depresión y que tienen problemas también de autoestima veo a sagitario que se me deprime muy rápido y se me tira a la cama se me tapa la cabeza y empieza a llorar mujeres agitarios no puede ser así levántate ponte linda y sale para la calle tú eres una mujer bonita ok acá me está hablando que tú eres una persona que cuando tú te propones las cosas sales adelante ok tú tienes que salir para que te llegue esa buena noticia que tanto ansías en tu vida sagitario también me hablas sagitario de que estás conociendo a alguien casado cuidado cable sagitario ok ay dios mío pero todavía se me confunda sagitario veo también que hay sanitario que están casados pero su relación se está tornando fría y cortante se está cada vez más alejada de la realidad esa relación cada vez se sienten más lejos cada vez es más a más fría esa relación y siente la relación como cortante como que no le dan la oportunidad para que vuelva a renacer también estoy viendo que tienes un sube baja de emociones muchas estás arriba un día otro día estás abajo un día y horas otro día es estar contento o contenta y no puede ser las cosas así para esos agitarios que tienen proyectos de trabajo o que tienen un proyecto en su vida ok salir adelante de ser mejor esos agitarios lo van a cumplir ustedes son personas que todo lo que se propone lo cumple también estoy viendo a sagitario ese sagitario que anda como deprimido que anda triste lo veo con ansiedad por un ser amado yo creo que está así por alguien que se fue ok y que no ha venido a su vida también veo que tú piensas mucho en alguien sagitario veo que no duermes que estás desvelada o desvelado en la noche veo también un juicio quizás ese desvelo puede ser por cuestiones de papeles que tienen que llegar y no acaban de llegar que hay mucha talanquera hay muchos obstáculos y no se acaba de celebrar ese juicio o no acaba de llegar esos papeles para ti quizás agitario estás vendiendo comprando algo es posible también o estás en divorcio estás pensando mucho en esa persona o quizás ya no quieres divorciarte estoy viendo cosas acá como que vienen enredadas en tu vida sagitario porque te estoy viendo separando te presto estoy viendo dándole una oportunidad así que es posible que muchos de ustedes hayan hasta divorciado y se den otra oportunidad ok o quizás le digan mira ya yo no quiero más oportunidad contigo porque va a venir una persona a tu vida a traerte una propuesta esta propuesta puede ser de trabajo puede ser de amor o ya te la están haciendo quizás ya estás conociendo esa persona sagitario en tu vida también me está hablando sagitario de que hay alguien que te ve muy linda también te veo como en en creación te veo como con abundancia sagitario te veo como que está comenzando un negocio como que estás comenzando una nueva vida como que todo te va a ir un poquito mejor aquí veo también mucha lamentación por un hombre que se fue de tu vida que quizás es esa persona en la que tú piensas mucho o quizás es una persona que está apareciendo nueva pero esa persona también está pensando mucho de ti también me está hablando aquí de un signo de tierra una persona muy autoritaria que tienes en tu vida sagitario no se será una mamá una abuela o quizás una pareja que te estás entendiendo con ella de ahorita o con él de ahorita ok también me está saliendo sagitario que hay mucho arrepentimiento por algo que se terminó no sé si el arrepentimiento sea por ti o hay mucho arrepentimiento por este hombre que se fue de tu vida tú quisieras un comienzo un comienzo de una nueva vida aquí veo embarazo cuidado puedes caer embarazada si no quieres hijo pues simplemente cuídate para que no vayan a venir esas bendiciones en el momento que no puede ser o con la persona equivocada ok también me está saliendo de que tú te fuiste de tu casa sagitario porque necesitabas un comienzo necesitabas un inicio necesitabas una nueva vida aquí me está hablando que no te fuiste quizás hasta por amor sagitario porque te enamoraste de otra persona en tu casa había mucho conflicto mucho problema muchas situaciones muchas discusiones y te cansaste de trabajar más en la relación que la otra persona y tomaste este alejamiento tomaste esa distancia porque ya no aguantabas más aquí también me está saliendo sagitario que vas a viajar quizás vas a hacer un viaje con esa pareja o quizás vas a salir del país o vas a salir del estado a trabajar todo va a ser con éxito para ti aquí me está hablando sagitario te veo discutiendo mucho tienes que coger calma y paciencia ok te veo que discutes con tu pareja te veo que discutes con tu familia veo que discutes hasta en el trabajo porque no entiendes de las cosas aquí también te estoy viendo con mucho apego mucho cuidado hay una persona mayor como unos 50 años que es una persona malísima es una persona bien hipócrita avariciosa que está en tu vida veo que te vigila una persona mucho pero esta persona te está vigilando para tener una conversación contigo sagitario aquí también me está saliendo un hombre muy bueno un hombre que es muy leal es un hombre perfecto para un matrimonio que vamos a ver qué más traen las cartas para ti sagitario también veo a esos matrimonios mayores de 50 años los estoy viendo con una relación muy fría importante no estoy viendo como en separación en alejamiento pero veo también a personas como que se están conociendo ok veo a personas que van a encontrar esa persona que tanto han pedido que las valores por los valores y que vaya a luchar con ustedes juntos no es que tú vas a hacer las cosas por tu lado y yo por la mía no van a luchar junto ok sagitario aquí me está hablando efectivamente tú necesitas la colaboración de tu pareja para poder salir adelante sagitario me dice también dice que no se arriesga no vale ok arriesgate tú estás conociendo una persona necesitas arriesgarte para saber qué es lo que da si no sirve por lo que no sirve se bota y lo que no se queda ok si no sirve no perdiste el tiempo es una enseñanza para ti para no volver a lo mismo acá me está hablando sagitario vas a encontrar esa alma gemela que tanto tú ansía que tanto tú quieres sagitario ok ese sagitario mayor de 50 años que está enamorado de esa persona que conoció o recién conoció sagitario es tu alma gemela sagitario ok si estaba leyendo o viendo el cirno ya sabes que tu alma gemela la vas a encontrar en este año 2021 para muchos de los sagitario creo que esa persona o está con ustedes o ya la están conociendo ustedes se sienten muy bien con esta persona aquí también me está diciendo sagitario que debes rectificar y perdonar ok perdona perdona para que tú puedas llegar a tener un perdón de olor y un perdón de los santos de los muertos tú tienes que saber primeramente perdonar perdona para que todo te salga bien sagitario ok porque rectificar es de sabio tú rectifica y a la persona que tenga que pedirle perdón pídale perdón y verás que las cosas vendrán más en abundancia para ti ok tal vez esa persona que tú amas mucho por cuestiones de carácter verdad porque no sé no no se entendían se enfrió mucho la relación pero quizás es tu alma gemela y tú le vas a dar la oportunidad y se van a empezar a entender porque necesitas rectificar y perdonar capricornio aquí también me está hablando capricornio que necesitas de una mano amiga alguien va a venir a ayudarte ahora en estos momentos agitario que tanto tú necesitas te van a tirar la mano porque necesitas ayuda de un amigo o de la familia y van a estar ahí para ti sagitario te van a ayudar y tú verás que no vas a perder tu negocio tú verás que las cosas que van a ir un poquito mejor o quizás esta pareja que va a aparecer en tu vida o que ya está te va a dar la mano para que eso no pase ok vamos a ver sagitario acá me está hablando sagitario de fidelidad me está hablando que seas fiel que no seas promiscuo se fiel esa persona te va a ayudar muchísimo sagitario no lo engañes no le engañes porque tiene toda la confianza en ti para sus proyectos quizás están haciendo hasta un negocio junto con esa persona ok y se están conociendo y se están enamorando o quizás son marido y mujer y pusieron un negocio junto no la engañes porque lo vas a perder todo por un día todo lo vas a perder sagitario cuidado no vale la pena una noche por todo 6 o 7 o 10 o 15 años que tenga con esa persona ok aquí me está hablando también sagitario que debes respetar tu siesta debes de dormir te veo como muy desvelado te veo como muy preocupado te veo como muy neurótico no 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 coge calma coge calma no puedes discutir por todo lo que tiene que estar más calmado duerme descansa aquí me sale también de que debes de tener una como tienes que tener como el king y el yang tienes que tener como un calmar tus energía ok y llevarla a un balance porque todo si el mal sube pues te vas a desbalancear y si el bien sube demasiado pues también se tiene que haber un balance de lo malo con lo bueno para que todo salga bien aquí también me está hablando de que tú eres una persona muy esperitista tú eres una persona que ves que sueñas en una persona que te dicen las cosas en los sueños agitario eres una persona que vives entre dos mundos ok quiero que sepas eso para esos agitarios que le gustan mucho los perros por favor compresen un san lázaro ok ese santito tan prodigioso y pídanle vístanse más demorado para esos agitarios que tienen misioneros de san lázaro a ti que te gustan los perros a ti que te gusta el color morado ok a ti que te gusta sanar los perritos que están en la calle tú tienes un misionero de san lázaro ok sagitario atiende a san lázaro es un santo de la iglesia católica en mi relación en mi religión es babaluay ok en la religión de ustedes va a ser san lázaro o quizás tengan la misma de la religión mía y te va a ayudar muchísimo en lo que tú necesites agitar pídeselo todo a babaluay acá me está hablando sanitario lo que no es para ti déjalo y no lo tengas no lo retengas más si esa persona no te quiere si no te sientes bien en ese trabajo si te maltratan porque te empecinas en tener la relación con esa persona cosa que no funciona sagitario cosa que están saliendo muy mal ok dale paso a lo nuevo sagitario acá lo está hablando sagitario que tú necesitas algo que sea matrimonio pero un matrimonio con un amor verdadero necesitas estabilidad en tu relación necesitas soltar suelta para que todas las cosas te vayan bien ok también me está hablando mira para esas personas qué quieren muchos a los perros y que están bien cerca de los animales como los perros específicamente los perros ok esa persona hable con el voto miniestra coge más y tostado tu tío más pescado más y llame un voto miniestra y déjaselo ayer en la puerta del cementerio al carretonero ok para que te sientas mejor si te sientes mal te sientes deprimido a los sagitarios y te vas a acordar de mí ok así con esto termino la tirada de ustedes sagitario acuérdense de hacer el voto de poner estampitas de san lázaro y pedirle todos esos agitarios que creen en san lázaro o que no creen pero si tienen como se tiran a los animales como los perros verdad entonces vas a atender a san lázaro vas a hacer ese bocito que es pequeño pero es muy bueno también acuérdate que debes de llevar nueve centavos a la puerta del cementerio porque ocupas para pagar el derecho al carretonero y a llanza ok que no se te olvide nunca espero que con ese bocito que les he dado hoy ustedes puedan resolver y puedan quitarse muchas de esas depresión que tienen encima sagitario y se sientan mejor es un ejemplo con él con debidamente con san lázaro es muy bueno que ustedes lo hagan a ver cómo se sienten y después me dirán en los vídeos cómo se sienten gracias por siempre ponerme comentarios muy bonitos sagitario y bendiciones para todos ustedes que san lázaro me los proteja siempre y babalú ayer también ok bendiciones y